Bueno, hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al canal, espero que estéis todos muy bien, chicas, chicos. Bueno, pues nada, ¿qué deciros? Comprita, comprita de Mercadona. Os voy a enseñar primero lo congelado, que lo tengo aquí, y nada, pues para congelarlo lo más pronto posible, ¿vale? Son cosas repetidas porque os diré que he comprado pechuguita, pechuguita de pollo, me he traído... He cogido tres bolsas, ¿vale? De pechuguitas, esta, esta y esta. Ya después os pongo en pantalla los tres precios. Deciros que salen más económicas comprando de esta manera, congeladas, y aparte, pues os digo también una cosa. Estas pechuguitas así están saliendo súper blanditas. Cosas que no puedo decir de las frescas, porque yo no sé si a ustedes os pasará, pero yo... Últimamente el pollo me sale durísimo, durísimo. Hay zonas que te las... hay algunas zonas que te las comes que están blanditas y otras que están súper duras. Yo jamás he visto eso que pasará en el pollo, pero yo no sé qué es lo que está pasando, que últimamente el pollo sale así. Deciros que de esta manera, congelado, por ahora no he tenido ese problema. Otra cosa, decidme vosotros si os ha pasado, ¿vale? Porque yo sé que con el cerdo muchas veces pues suele pasar, con la ternera también, pero con el pollo la verdad es que jamás me había pasado. Hasta hace poco, que sí me ha estado pasando. Pero en cualquier lado donde lo compres, ¿eh? En cualquier sitio, me ha estado pasando. También he comprado cuantos traseros de estos de pollo también. He comprado dos bolsitas, estas dos. Suelen venir, a ver, os cuento. Dos, cuatro piezas. Entre cuatro y cinco piezas, depende de cómo sea de grande el muslo, ¿vale? Traen dos kilos la bolsa. Y de los filetes de pollo, vamos, de los filetes no, de las fechulitas de pollo, esta trae un kilo ciento cincuenta y cinco. Bueno, los cuantos traseros son de dos kilos. Y ya está, como son así bolsitas grandes, pues ya las voy yo separando, pues como ya sabéis, que si para el horno, para el pucherito, para el cocido, por si quiero hacer un caldito simplemente con carne y verdurita, en fin, para muchas cosas. Así que salen, pues son bastante buenas. Lo congelo en un segundito, bueno, también descongelado. Os enseño esto también, la bolsita de Snugget. Este, que este normalmente se lo compro para mis chicos, que es el que más le gusta comer estas cosas los viernes o sábado. Depende de cómo a él le dé. Le suelo comprar sus Snugget, pues que a él le gusta, ¿no? Y nada más, simplemente de congelado. He traído esto, lo congelo y seguimos, ¿vale? Y también he comprado un solomillito de cerdo. El solomillo este trae un kilo, 84, un kilo con 84. Y ha salido a 7,64. De todas maneras, como os vuelvo a decir, os pongo el precio en pantalla. Y lo voy a congelar porque lo tenía ahí y no me he dado cuenta. Os he dicho lo de los Snugget y no he dicho esto. Venga, sigo. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Ya lo he congelado todo. Consistas de droguería. La cosita de droguería. He cogido el detergente de lavadora este de Colonia. Trae 3 litros. Ya sabéis que me encanta. Me gusta mucho. Deja un olor en la ropa. Súper agradable. Me encanta, vamos. Así que he cogido este. He cogido el gel con lejía, que este ya también sabéis que a mí me gusta mucho. Me gusta bastante. Y como ya sabéis que yo el olor de la lejía no lo puedo aguantar. Este la verdad es que... Genial. Me gusta también. Ahí va. Otro producto que he comprado. Este si lo he comprado es la primera vez que lo traigo. Este es un multiuso desinfectante del bosque verde. No lo he probado nunca. Me lo he traído y digo, bueno, pues lo voy a probar a ver qué tal. Si vosotros usáis este, pues decidme... Yo sabéis lo que pasa que cuando compro cosas de estas, voy con un poquito con la cosa de me gustará, no me gustará. Por eso muchas veces yo no soy de comprar tantos productos. No lo soy de comprar porque yo para los olores soy muy especial. ¿Por qué? Porque yo todos los olores no los aguanto. Y si son olores fuertes, menos todavía. Porque es que lo que pasa es que me asfixio, chicas. Entonces, a ver qué tal. Espero no haberme confundido en coger esto. Así que nada, ya me lo dejaréis dicho en un comentario, ¿vale? A ver qué os parece, si tiene un olor fuerte o no. Bueno, cositas que también he traído. Estas, las valletitas estas de microfibra, las pequeñas, que también me gustan muchísimo. Yo tengo bastantes, pero ya se me están quedando demasiado finitas. Entonces, cuando se ponen ya tan finas, las suelo dejar ya para limpiar lo que es en la casa. Cualquier cosa que tenga que limpiar. Ya las quito de lo que es la cocina. Porque ya pues no absorben bien. Pero bueno, para lo que limpia en húmedo, pues muy bien. Pero estas, he comprado dos. Así. Los guantes, estos que también me gustan, tampoco me gustan que me falten los guantes. Yo no sé si os los estoy acercando bien, ¿verdad? Estos traen 50 unidades. También me gustan mucho, no me gustan que me falten. Bueno, también he comprado una cremita hecha. Esta es de L'Oreal. L'Oreal pone crema hidratante de día, antiarrugas, más extra, firmeza. También me la he comprado para probar. No sé qué tal se da. Yo normalmente siempre me he estado comprando cremas hidratantes de estas de Aldi. De estas que son naturales. Pero chicas, yo últimamente me estoy viendo muchas arrugas, amigas. Yo sé que voy para arriba. Pero a ver si puedo solucionar un poquito la cosa. Nada, pues la voy a probar. Si vosotras la habéis probado, dejádmelo dicho en comentarios a ver qué tal es. Y nada, pues ya os contaré si noto algún resultado. Aquí pone que los resultados probados en 7 días. Así, a ver qué tal. Pone que compro retinol avanzado y fibrelastil. No lo sé. Crema de noche no he comprado, chicas. Porque normalmente cada vez que me he echado una crema de noche, sea la que sea, me he levantado con los ojos malos. No lo sé por qué. Mira que yo no soy de echármelo cerca del ojo. Que yo, vamos, que respeto la zona bastante del ojo. Y no me la suelo echar. Pero no sé si que a lo mejor dormida me doy con la mano. O yo no sé. Pero me levanto después con los ojos malos. Me llevo todo el día escociéndome los ojos. Entonces, de crema de noche no suelo usar. Yo me lavo bien mi cara con agua fresquita y el jabón que yo tengo de las manos, que es natural. Y simplemente. No me he hecho nada más. Y bueno, limpiarte la cara con el agua micelar. Porque yo, aunque no use tanto maquillaje, pues, vamos, no use tanto. Es que no uso prácticamente. Pero aún así me gusta limpiarme la cara con el agüita micelar. Y ya está. Que me jodió una presión en la que vaya tela. Que nada, que me digáis, chicas, si esta la habéis probado, que qué tal es. ¿Vale? Venga. Yo creo que de droguería es esto lo que he comprado. He comprado agua. ¿Vale? Ya he cogido, hemos cogido una botellita. Esta de 6 de Natura. Esta trae, son aguas de un litro. He comprado, chicas, una bolsita de zanahoria. A ver, no se da un kilo. ¿Vale? Que da un kilito. Que tenía ahí dos o tres. Y quiero poner un pucherito ahora mismo. Y por eso la he comprado. Uy, que se me cae, chiquillas. Mermelada. Mermelada de esta de fresa. La he comprado de estas de paquetitos. Porque cada vez que compro lo que es el bote, siempre acabo tirando algo. Porque al principio nos da por echarla. Pero después, no la echamos. Y entonces, pues, prefiero tener esta. Que se consuma cuando queramos. Y ya está. Bueno, otra que he comprado ha sido esta que pone, que es de crema de dragón. Esta la he visto yo mucho aquí por YouTube, que muchos la han enseñado. Esta la ha cogido mi hija. Para ella. Y la chavala de por allí no estaba, la muchacha. Así que, y aquí no te pone da ninguna. Así que ella se la ha cogido para ella. Yo no sé, también vosotras decirme que qué tal es. Y ya está. Porque es que no pone daño. Muchas veces te pone para más de 20 o para más de 40. Para más de... Para aquí no lo pone. Así que ya se ha cogido esta misma. Porque se nota también la piel bastante seca. Y se la ha cogido. Nada. Si también vosotras sabéis algo sobre esta crema, si alguna la ha usado, pues, dejadme también dicho en comentarios. ¿Vale? Vale. Esto de antes, que no me ha acordado. Quiro, el que va a mover la cámara. Venga, vente para acá, ven. Ponte aquí. Vente para acá, ven. Calabacines. Calabacines también he traído. Ya sabéis que a mí me gusta tener calabacines. No me gusta que me falte. Y esto me lo he traído para poner esta noche una cremita de calabacín. Que a nosotros nos gusta mucho, ¿vale? He traído tres. ¿Qué más he traído? Leche. De esta de avellana. Como mi hija ha venido conmigo, pues se le ha antojado esto, ya sabéis. Si yo voy sola, no compro este tipo de cosas. Pero como venga algunos de ellos, algo me tienen que coger. Pero bueno, tampoco son, la verdad es que tampoco son niños que sean muy raferos. O menos, los que son fines de semana sí, pero bueno, a ver, tampoco van a estar sin comer nada, nada. Nada. Esta cremita de esta de avellana, pues no sé tampoco cómo será. Es la primera vez que la traigo. Quesitos de estos fundidos, que ya sabéis que a mí me gustan mucho estos quesitos, que yo, los quesitos no me pueden faltar. Boteíta de aceite de oliva, esta la compro de virgen extra, la compro para las tostaditas. Ahí va. He cogido también croissanes, estos son croissanes normales, para rellenarlos con estos, ¿vale? Que para eso se lo ha cogido. Ahí va. Y estos dos, sí, estos dos los he comprado porque son con cacao. Que con estos ya tenemos para unos pocos de días, chicas. ¿Qué más? He comprado. Ah, pues mira, como de droguería, también tenía las toallitas estas cremosas, que estaban en este lado de aquí. Estas son, me encantan estas toallitas. Mira que he probado de todos los sitios, pero la que más me gusta es esta. Sin duda, vamos, 100%. Mayonesa, mayonesa de estas hermas. He cogido dos botecitos porque quiero hacer una ensaladilla. He traído los dos. He traído también dos cajitas de caldo, de este de pollo. Me parecen muy socorridos estos calditos, chicas. Y porque muchas veces, a mí me gusta más hacerlo yo, como siempre os digo, siempre las cosas naturales, antes que nada. Pero sí es verdad que si una no tiene, por las nochecitas, si hago cualquier cosa de cenar, un vasito de caldito detrás, pues ahora en este tiempo la verdad es que apetece. Pero ya os digo que hoy ya tengo planteado de poner un puchelito ahora mismo. Vale. ¿Qué más? Espagueti. Me he traído una bolsita de espagueti. Mi leche de avena. Me he traído tres cajitas de leche de avena. Y he cogido una que está aquí, de esta cera, de almendra. ¿Vale? Yo también me he gustado bastante. He cogido tomate de estos fritos. Me he traído dos tandas de seis. Porque me he quedado sin gotas, vamos, sin gotas. Y aquí la verdad es que los tomates de estos gasto muchísimo. Porque ya sabéis que os he dicho muchas veces que las pastas aquí en casa, a ellos les encantan y les gustan mucho con tomate. Aceite. Me he traído una garrafita de esta de aceite, de oliva. ¿Qué más he traído? Pan, molletitos. De estos molletitos que traen, son once unidades, un euro. Me he traído dos tandas, chicas. Estas ya las hemos abierto hoy. Porque compré esta mañana y para desayunar he cogido. No, ahí dos. También he traído los yogomis. He traído cuatro tanditas de yogomis. Para mis niños. Que son yogur blancos con cereales de chocolate. Chocolate blanco y chocolate negro. Y a ellos la verdad es que les gustan bastante. Esto va a ser. Esto no sé si lo estáis viendo. Ahí. Leche. Cañita de leche de esta de seis. De esta entera para hechos también. Sumito. De este tropical. Me traje solamente una tanda porque estuve hace unos días en ahí. Que fui a por dos o tres cositas. Que ya sabéis que en Aldi también me encanta de comprar. Y me traje zumitos de allí. Que a Lidia le gustan mucho los zumos de Aldi. Así que estos también me he traído ahí. He cogido tres barritas de estas que vienen de pan. Aquí ya, como podéis ver, hemos cogido un trocito para la tostada. Y pues yo creo que ya esto es lo último. Yo creo que ya esto es lo último. Chicas, huevos. 24 huevos de sol fresco. En lo que he cogido. ¿Vale? Porque ahora sí ya para las noches, para la tortillita, para huevo duro, para los revueltos. En fin. Ya sabéis, los huevos. Los huevos, pues la verdad es que también son bastante socorridos ahora sí en el invierno. Que haces cualquier cosita. Tampoco a ti borrar, ¿no? Pero bueno, antiguamente se decían que comer tantos huevos era malo. Pero por lo visto se ha hecho un estudio que no, que no es malo. Así que nada, fenomenal. Pues ya está. Chicas, chicos. Esta es la comprita que he traído esta vez del Mercadona. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribiros al canal. Activad la campanita para que cada vez que yo suba vídeos, seáis los primeros en verlos. Y que nada, que ya me despido aquí. Hasta en un próximo vídeo. Adiós.